Vamos a hablar nosotros hoy sobre la segunda parte esta del sistema endocrino, que usted también tiene que conocer las cosas básicas. Esto se forma parte de su formación. No tiene que llevarlo tanto al nivel de un médico, pero tiene que por lo menos conocer los conceptos elementales, entender por qué se solicitan ciertos laboratorios, buscando qué, qué significa que un laboratorio esté aumentado o disminuido, cómo se traduce eso. Porque si no, entonces no hay contexto en lo que haces y pues en papel una secretaria puede hacer tu trabajo. Entonces esa no es la idea. La idea es que usted entienda por qué está haciendo las cosas y puede extrapolar si algo está mal o no y entonces pueda resolverlo. Como le dije ayer, para entender eso tienes que comprender el tema de los ejes de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de las adrenales. Las adrenales o las glándulas adrenales son la glándula efectora. Secretan varias cosas. Usted sabe su clase de histología, anatomía, etcétera. Tiene la zona glomerular o glomerulosa que secreta los mineralocorticoides, que por excelencia es la aldosterona. Tiene la zona fasciculata que secreta los glucocorticoides, que por excelencia es el cortisol. Tiene la zona reticularis, que es la que secreta precursores de hormonas sexuales. Y entonces tienes la otra parte, la otra sección, que es la médula adrenal, que secreta la adrenalina y la noradrenalina, que intrínsecamente no son hormonas por definición como tal, pero sí tienen efectos por lo que podemos considerarlos de un punto de vista hormonal. De punto de vista bioquímico no son igual que las otras, pero tienen efectos importantes que vamos a discutir al final de esta clase, que también podemos considerar como hormonas. Bien, todas esas que yo les he mencionado no se secretan solas porque les da la gana. Se secretan frente a un estímulo. Entonces, si se secreta como le era la gana, entonces se secretarían en exceso y eso fuera patológico. Entonces, para regular la secreción de estas hormonas, existen los ejes de retroalimentación. Veremos que en el caso del cortisol, lo regula la hipófisis que conocimos nosotros en casos anteriores, pero en este caso es la adenohipófisis, que secreta esta ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica o adrenocorticotropina, como dependiendo de lo busques, que sus niveles van a regular la secreción de cortisol a nivel de la glándula adrenal. Y la hipófisis, a su vez, es regulada por el hipotálamo, que es por la hormona liberadora de corticotropina o corticotrópica, como dependiendo de lo busques. Entonces, todos esos ejes mandan como una escalerita. Cuando falta hormona, el de arriba se activa, para que la de abajo se crete. Y siempre en un contexto de equilibrio, de manera que la glándula espectora, o sea, la adrenal, se crete la cantidad adecuada, ni mucho ni poco, porque ambas condiciones son patológicas. Entonces, el eje de retroalimentación se encarga de apagarse o prenderse para regular la secreción de hormonas, siempre en el contexto de un adecuado balance, de un adecuado equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe, entonces viene lo patológico, que es lo que nosotros tenemos aquí. La insuficiencia adrenal, o la falla adrenal, después de donde lo leas. Entonces, en esa falla adrenal, déjame un segundito, que alguien me escribió tan temprano, como me agrada. No es importante, que bueno. En la insuficiencia adrenal, ¿por qué está fallando la adrenal? ¿Qué está ocurriendo? Ustedes tienen que estar pensando, ¿por qué está fallando la adrenal? Bueno, puede ser que tenga una patología intrínseca de la glándula adrenal. Entonces, hasta este punto tú piensas, si la adrenal está fallando, ¿cómo tú esperarías encontrar los resultados del laboratorio? Con respecto al cortisol y al ACTH. Otra causa puede ser que esté fallando la ACTH como tal, o sea, que está fallando la hipófisis. Algo ocurre en la hipófisis que no está produciendo suficiente ACTH. Entonces, si aquí no se produce, entonces la adrenal no se estimula. Y por lo tanto, yo no voy a secretar cortisol. Entonces, pensarías hasta ese punto, ¿cómo deberían estar los resultados del laboratorio en este paciente? Y lo otro que puede ocurrir es que acá arriba el hipotálamo esté fallando. Entonces, eso te va a tirar abajo todo el eje de retroalimentación. Entonces, esta que hemos hablado bastante es la ACTH, que es la hormona adrenocortico-trópica. Recuerda que ella estimula la secreción de cortisol por parte de la adrenal. De forma homóloga, a cómo la TSH, hormona estimulada de tiroides, estimula a que la tiroides como tal secrete T3 y T4. ¿Por qué les repito eso de una forma que parece repetitiva? Porque en el caso de la aldosterona es distinto. La aldosterona no es estimulada por una hormona a nivel del hipófisis. Sería una excepción. Ya la aldosterona la hemos discutido nosotros bastante a lo largo de este curso. La discutimos sobre todo cuando hablábamos de cuando hay una disminución en la perfusión renal que conlleva un aumento de la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Entonces, habiendo dicho esto, la aldosterona actúa cuando hay alteración en el sodio y alteración en el volumen o en la presión arterial. A ver, a correa, tú dices. No está mal. No está mal. Entonces, si yo por alguna razón pierdo líquido y me hipotenso, entonces mi bolemia va a disminuir y entonces se activa la aldosterona. También se altera los niveles de sodio, se activa la aldosterona. Si los niveles de hipotenso también están alterados, vimos en la clase de la hipo y la hipercalemia que también se activa la aldosterona. Entonces, la aldosterona es comandada por los niveles de sodio y potasio y también por la bolemia por medio del sistema renina angiotensina aldosterona. Eso es importante saberlo. Entonces, si la hipófisis falla, va a fallar el cortisol, pero la aldosterona no, porque la aldosterona no es dependiente de la hipófisis. Es un concepto fundamental de esta clase. Independientemente de si el fallo sea en el hipotálamo, en la hipófisis o en la adrenal como tal, el resultado será, en el caso de la insuficiencia adrenal, que va a haber una disminución en los niveles de cortisol. Entonces, vamos a ubicarnos en el primer escenario, en la insuficiencia adrenal primaria. O sea, si la misma adrenal está fallando, entonces vamos a tener afectada la secreción de cortisol y también la secreción de aldosterona. Si es la misma glandulita adrenal la que está fallando. Sin embargo, si lo que está fallando es arriba de la hipófisis, voy a tener una disminución de cortisol, pero mi aldosterona, como no depende de la hipófisis, mi aldosterona debe estar conservada. Es un concepto importante de esto. Entonces, hablando de la insuficiencia adrenal primaria, o sea, que lo que está fallando es la glándula adrenal como tal, entonces yo voy a estar perdiendo o secretando menos cantidad de cortisol y de aldosterona. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Bueno, tienes que conocer los efectos del cortisol y de la aldosterona. Entonces, vamos a recordar qué hace la aldosterona por decimoquinta vez. La aldosterona a nivel renal reabsorbe sodio, que siempre se acompaña de agua y también ayuda a eliminar potasio. Y también tiene otro efecto con hidrogenión, que eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo repasen, porque eso debe venir en el examen final. Entonces, si mi glándula adrenal no secreta aldosterona, esos efectos se van a perder. O sea, que yo no voy a reabsorber sodio. O sea, que yo voy a perder sodio. Y la aldosterona elimina potasio. O sea, que el paciente te va a retener potasio. Por lo tanto, en un paciente con una insuficiencia adrenal primaria, yo lo sospecho en el concepto de electrolitos. O sea, un paciente que está hiponatrémico e hipercalémico, que no mejora a pesar del tratamiento. Entonces, tú sospechas ahí. Algo que está mal ahí es la aldosterona. El paciente le pone sodio, lo restablece y el sodio no sube. Entonces, quizás algo está ocurriendo con esa aldosterona. Otra cosa que el paciente puede tener es hipotenso, porque pierde sodio y pierde mucha agua por vía renal. Entonces, tú no es que mides la aldosterona. O sea, tú vas a medir el sodio y el potasio para sospechar que algo está ocurriendo con esa hormona. Entonces, otra cosa curiosa que pudiéramos nosotros extrapolar del punto de vista fisiopatológico, es que el paciente también va a tener algo que se llama la hiperpigmentación. O sea, va a estar... ¿Dónde está eso? Aquí está. Aquí está. Dark skin. El paciente con insulina adrenal primaria, o este síndrome de Addison, puede tener la pelotura. ¿Por qué? Porque la hormona adrenocorticotrópica y la hormona estirulante de melanocitos, esta que está aquí, tienen un precursor común, que se va a llamar la propiomeranocortina. ¿Ok? También la llaman propiomeranocortisona, de que no me lo busquen, repito. Entonces, ¿qué ocurre? Si un paciente tiene una falla adrenal primaria, entonces va a secretar poquito cortisol. Entonces, eso va a hacer que acá arriba en la hipófisis, la ACTH aumente. ¿Ok? La ACTH va a estar volando. ¿Por qué? Porque se va a perder la retroalimentación negativa. Porque la ACTH va a tratar de estimular a la adrenal que se cree de cortisol. O sea, la ACTH se va a comenzar a bombardear, la hipófisis va a comenzar a bombardear ACTH, pero es por el gusto, porque tienes un problema intrínseco de la glándula adrenal. Entonces, como esta ACTH comparte un precursor común con la hormona estirulante de melanocitos, también se va a producir mucha de esta hormona. ¿Ok? Mucho melanocito. Entonces, eso puede llevar al paciente a una potencial hiperpigmentación. Repito, no es que eso ocurre así como dice el libro. Son datitos que te pueden llevar a ti a sospechar de punto de vista clínico que hay algún tipo de error o defecto a nivel de la glándula adrenal. Entonces, importante es, si el problema es la adrenal como tal, vamos a tener alteraciones a nivel de la aldosterona. Pero si el problema está acá arriba, la aldosterona va a estar intacta. Por lo tanto, el paciente no va a tener problemas ni con el sol, ni con el potasio, ni con la presión arterial desde ese punto de vista. Y para saber si el problema está arriba en hipófisis o si está en la adrenal como tal. ¿Cuáles pueden ser posibles causas de esa falla o esa insuficiencia adrenal primaria? Una cuestión autoinmune, hemorragia adrenal, mala suerte que tengas un tumor que haga metástasis y la adrenal. Son cosas que pueden pasar. Media rara, pero pueden ocurrir. Bien. La que sí nos interesa porque quizás es un poquito menos obvia es la insuficiencia adrenal secundaria. ¿Qué ocurre? En este punto hay una lesión en hipófisis que por lo general es un tumorcito que lleva entonces a que la hipófisis no se cree suficiente a CTH. Lo mismo puede ocurrir con la hipotálamo pero quizás es un poquito más raro. Vamos a centrarnos hasta este punto en la hipófisis. Entonces si mi hipófisis no está secretando suficiente a CTH ¿Qué va a ocurrir con el eje de retroalimentación? Entonces la adrenal no va a ser estimulada. Entonces la adrenal al no ser estimulada no va a secretar suficiente cortisol. Entonces eso es lo que ocurre cuando hay una insuficiencia adrenal secundaria sobre todo. Pero recuerda, la aldosterona sí sigue intacta. Sí sigue funcionando bien. Entonces el paciente no va a tener alteración en el sodio ni el potasio. Es una cosa importante de cómo distinguirse el problema del punto de vista clínico. ¿Está arriba en la hipófisis o está abajo en la adrenal como tal? Entonces una cosa importante, tienes un paciente clínicamente con sospecha de una insuficiencia adrenal. Tú lo estás sospechando. O el médico lo estás sospechando. Pues tú no, porque tú no vas al paciente y yo tampoco. Entonces el médico tratante va a, parte de su sospecha clínica, va a solicitar ciertos laboratorios que te van a llegar a ti para tratar de una de dos o descartar o corroborar el diagnóstico. Entonces la pregunta aquí en verde, ¿cómo podemos confirmar y localizar si la insuficiencia adrenal es primaria o secundaria utilizando exámenes de laboratorio? O sea, a ti te va a llegar eso para poder decir si una cosa es o no es. Entonces, en base a la clínica, ese paciente, si es primario, va a tener disminución de cortisol y de aldosterona. O sea, si tienes disminución de cortisol clínica y tienes electrolitos alterados, entonces eso te va a orientar a ti a que el problema está en la misma glándula adrenal. ¿Ok? Porque repito, si fuera arriba, la aldosterona estuviera indeble o sana, por así decirlo, o conservada y entonces los electrolitos no deberían estar alterados por culpa de la aldosterona. Claro, como siempre, no puede estar alterado por otra cosa. Bien. Hasta luego. Hablamos. Eventualmente. Con la eventualidad. No está despedido. Entonces, como le dije anteriormente, no te van a solicitar que tú midas los niveles de aldosterona. Eso es poco ortodoxo, poco práctico. Pero sí tenemos laboratorios que se alteran como consecuencia de la disminución de aldosterona. Repito de nuevo por decimoquinta vez. El sodio y el potasio van a estar alterados si la aldosterona está alterada. Y otra cosa que puede estar aumentada, obviamente, si una disminución, un fallo adrenal primario es la ACTH. Repito, si la glándula adrenal está afectada y no se queda cortisol, acá arriba, en hipófisis, va a comenzar la hipófisis a bombardear cortisol por un tema de pérdida de la retroalimentación negativa. Bien, teniendo la sospecha, también podemos utilizar este CORD STEAM test o test de estimulación de ACTH. ¿Qué se hace? Al paciente tú le pones un shot de ACTH. ¿Ok? Entonces, tiene que ocurrir varios efectos. El primero es que no funciona. Por ejemplo, si yo soy un tipo sano, sano de punto de vista endocrinológico, creo yo, hasta que se me hace lo contrario, si tú me pones a mí ACTH exógena, entonces, eso va a estimular a mi adrenal a producir cortisol. Entonces, en este paciente tú le inyectas el ACTH o se lo administras y no funciona. ¿Cómo sabes que no funciona? Porque la glándula adrenal no está respondiendo y por lo tanto no va a haber aumento del cortisol. Entonces, hay un problema. Este problema puede ser por dos posibles causas. quiere decir que la adrenal tiene un problema y que definitivamente no corresponde a ese aumento de la ACTH. O lo otro, puede ser que la adrenal demora en responder. Como cuando el cable teca en materia y la persona arranca ahí. Tiene un daño de base, pero de que arranca al final se arranca. O sea que tú lo que tienes que hacer en este caso es aumentar la dosis de ACTH. Y nuevamente pueden haber dos posibles escenarios. Puede que la glándula adrenal siga sin responder, o sea, siga sin producir cortisol. Eso te garantiza a ti prácticamente que ya estás frente a una insuficiencia adrenal primaria o puede ser que finalmente la adrenal responde. ¿Ok? Si es una insuficiencia adrenal secundaria. ¿Por qué? Porque si es secundaria y tú le pones extra de ACTH, entonces produces lo que la hipófisis no puede producir. Eventualmente la adrenal responde porque la adrenal sí está sana. ¿Ok? Entonces, un cort steam test o un test de estimulación de cortisol, perdón, de adrenocorticotropina, debería aumentar los niveles de cortisol. ¿Ok? Si esto ocurre, quiere decir que el problema está acá arriba en la hipófisis. Pero si el cort steam test falla, o sea que no hay aumento del cortisol, quiere decir que el problema es que la adrenal no responde. La adrenal tú le puedes bombardear todo el vial de ACTH y ella no va a responder. Esto es como si yo agarro mi llave de mi carro y me voy a tu casa y trato a abrir la puerta. O pasarme yo todo el día y traca, 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 nunca la voy a poder abrir porque no son compatibles. En este escenario si la adrenal es defectuosa, en el caso de un fallo primario, puedes bombardear toda la CTH que tú quieras. La adrenal nunca va a responder porque tiene un problema intrínseco como tal. Bien, entonces es una forma de cómo distinguir utilizando el ACTH entre si el problema es primario o arriba, secundario y más raro, terciario. Entonces, fantástico, hicimos el diagnóstico, ya tenemos cómo trabajar, ahora qué vamos a hacer, ¿ok? Desde el punto de vista fisiopatológico, cómo resolvemos esto, ¿ok? Entonces, el manejo va a depender si el fallo es el adrenal como tal, acá abajito, o si el fallo es acá arriba, ¿ok? Entonces, si la enfermedad adrenal es secundaria o terciaria, el problema es el cortisol. Recuerda que si el problema es acá arriba en el cerebro, la aldosterona va a estar útil, o sea, va a estar, perdón, va a estar intacta. Entonces, tú lo que debes hacer es reemplazar a ese paciente el cortisol con glucocorticoides exógenos. Un ejemplo es la hidroportisona y ya, eso en teoría le resuelve, ¿ok? Pero si la falla es primaria, o sea, que hay disminución de cortisol y de aldosterona, entonces tienes que reemplazar ambas hormonas. Entonces, la aldosterona se reemplaza con este que está acabado que es la fludrocortisona. Obviamente, no es para ustedes, pero es para que usted, su cerebro entienda, o mejor dicho, no, porque es un poquito despectivo. Usted interiorice por qué son distintas, por qué la falla primaria no es igual a la falla secundaria es la terciaria. Entonces, si yo diagnostico una, ¿cómo la atajo? ¿Cómo la trato? Obviamente, de nada me sirve a mí reponer aldosterona. Si la aldosterona está bien. Entonces, por eso es que es importante distinguir una de la otra. Entonces, para que usted añada a su vocabulario o su glosario de terminología médica, existe esto que es el feocromocitoma. Personalmente, a mí nunca me ha tocado uno. Es un tumor de la médula adrenal como tal. sí me han tocado adenomas de corteza adrenal, pero sí he visto, o sea, sí existen estos feocromocitomas. Entonces, como le digo yo, ¿no? Es un tumor de la médula adrenal. O sea, que es un tumor que va o que puede producir lo que produce la médula adrenal. ¿Y qué produce la médula adrenal? Catecolaminas, ¿ok? Epinefrina y norepinefrina. Entonces, usted recordará su clase de fisiología, estas son catecolaminas que tienen efectos importantes a nivel cardiovascular. Aumentan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, en otros escenarios, pero lo que sí es peligroso para este paciente es los efectos vasculares. O sea, estas hormonas agarran o estas catecolaminas agarran y ¡puf! Los vasos los cierran, producen mucha vasoconstricción. Entonces, el feocromocitoma es una causa rara pero existente que explica la hipertensión en un paciente sobre todo joven. Una hipertensión que no mejora. ¿Por qué? Porque se produce un montón de catecolaminas entonces es por el gusto. O sea, los medicamentos no van a llegar. Entonces, el paciente va a ser un paciente que va a tener una clínica de exceso de estimulación de catecolamina. Por ejemplo, cuando usted va al súper y de repente se toca los bolsillos y no encuentra su celular, usted se asusta y sus adrenalinas comienzan a ¡puf! bombardear catecolaminas. Entonces, hasta que el corazón, Dios mío, este corazón te quiere salir, te pone así nervioso, asustado, te asusta, te da miedo, ¿no? Entonces, pero ocurrió por algo. Una vez que encuentras el celular, ah, no es que lo puse en la cartera, tú, hasta que respiras. Luego tiene la línea que eso lo ocurre a un paciente con un foco como si toma así de la nada. La gente de la nada está así tranquila, así como yo ahorita hablando, y el corazón, la presión arterial, o sea, la presión arterial puede ser tan potente que esto es peligrosa, una presión peligrosamente alta. Entonces, inherentemente a usted no le interesa el diagnóstico o la clínica per se, perdón, el diagnóstico sí le interesa, porque eventualmente cuando se sospecha un paciente de 20, 25 años, joven, paciente hipertenso con una hipertensión alta, 200 sobre 120 dando medicamentos, estudios, y la presión no mejora. Entonces, ¿cómo yo mido o cómo yo, qué herramientas tengo yo para esto, abordar un potencial pro cromositoma? Desde el punto de vista laboratorio, podemos medir en orina las catecolaminas o los desechos mejor dicho de las catecolaminas en orina que se llaman las metanefrinas. Una vez vi que pidieron metanefrinas en orina. Entonces, eso le debe a usted, cuando tú le estás con las metanefrinas, eso es para sospechar, perdón, que existe un exceso de catecolaminas y un exceso de catecolaminas existe en el contexto de un tumor de la médula adrenal. Llámese esto feo cromositoma. Entonces, son tumores variables, tienen una cosa que se llama la regla de los 10, que se lo buscas. Entonces, esto que está aquí es un riñón. Un riñón es un corte coronal, ¿por qué no? Entonces, ves el tumor acá arriba, tumor que ocurre a nivel suprarrenal. El tumor a veces pueden ser benignos, a veces pueden ser malignos, dependiendo de cada paciente. Lo que sí es cierto es que hasta que tú le quites eso al paciente, el paciente te va a hacer ciclos de decreción ingestiva de catecolaminas, con muchos efectos deleterios, sobre todo esos momentos peligrosamente altos en la presión arterial. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito más sobre la hipófisis. Vamos a tomar unos dos minutos aquí y seguimos. Bien, gracias. 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 Entonces, con respecto a la hipófisis, ya nosotros hemos hablado o le hemos mencionado bastante y no está de más recapitularla en su propia cara. Está hablando solo, no se escuchaba. La hipófisis, entonces. Usted sabe que la hipófisis es parte importante del eje de retroalimentación con las glándulas endocrinas. La hipófisis secreta muchas cosas, dependiendo si es la hipófisis anterior o la hipófisis posterior. La hipófisis anterior también la llamamos adenipófisis, entonces secreta todas estas hormonas que usted conoce ya, la TCH, la CTH, pero también secreta hormonas de crecimiento, la GH, hormonas luteinizantes y la hormona folículo estimulante, sobre todo eso es importante en las mujeres al momento de la pubertad y los respectivos perros menstruales y también secreta prolactina en el caso de un potencial embarazo. Y la neurohipófisis la conocimos cuando hablábamos sobre la ADH y también secreta la oxitocina, que es importante porque esa es la que provoca contracciones en el útero al momento del parto y el puerperio. Entonces, de punto de vista anatómico, la hipófisis se encuentra aquí, detrás del quiasma óptico, óptico, perdón, donde las, los nervios ópticos se cruzan. Entonces, ¿por qué es importante? Porque un tumor de la hipófisis puede crecer y puede comprimir el quiasma óptico y eso le puede producir al paciente síntomas a nivel de la visión. A lo que yo asumo que usted conoció en su clase de fisiología que se llama la hemianopsia bitemporal, o sea que el paciente va a tener dificultad o pérdida del campo visión lateral de cada ojo. Cuando eso ocurre hasta que solamente lo contrario, lo que tienes ahí es un tumor que puede ser la hipófisis de otro lado que te está haciendo efecto de masa a nivel de ese sitio. Para eso es importante conocer la anatomía. Bien, vamos a comenzar hablando de la adenohipófisis. ¿Ok? Entonces, en la adenohipófisis, como dice la palabra, pueden ocurrir tumores benignos, adenomas sobre todo. Son relativamente comunes, yo he visto varios hasta este punto de mi formación y son tumores que por lo general son tumores productores de hormonas. Unos sí, otros no. Lo bueno es que son tumores que por lo general son benignos, pero repito, crecen y pueden hacer efectos de masa. Entonces, pueden ser tumores que secreten muchas hormonas que obviamente le llaman una serie de síntomas al paciente o a veces son muy grandes y lo que hacen es lo contrario, comprimen tanto la hipófisis que no se producen hormonas. Entonces, tenemos prácticamente tumores de hipófisis que secretan en exceso eventualmente alguna de estas hormonas de acá. Entonces, podemos tener un adenoma de hipófisis que secrete exceso de ACTH. Eso lo discutimos o se lo dije yo en la clase anterior. Cuando la ACTH secreta mucho, ¿ok? Perdón, cuando la hipófisis secreta mucho ACTH, por lo general ocurre secundario a un tumorcito o un adenoma de la hipófisis. Entonces, eso va a estimular en exceso a la glándula adrenal a producir demasiado cortisol. Eso constituye lo que nosotros llamamos la enfermedad de Pushing, que es distinto al síndrome de Pushing. Si usted no sabe de lo que le estoy hablando, le exhorto a que revise la clase anterior. Pues, tiene también un adenoma de hipófisis que se crece, se crete, perdón, hormona estimulante de tiroides, TSH. Entonces, como se creta mucha TSH, eso va a estimular excesivamente a la tiroides y el paciente va a tener un hipertiroidismo secundario. Entonces, regresando a la clase anterior, ¿cómo nosotros le diagnosticamos esto? ¿Qué examen de laboratorio va a ser útil? Entonces, si el paciente tiene un adenoma de hipófisis que se creta TSH, obviamente la TSH va a estar alta. ¿Ok? Y ese exceso de TSH, ¿qué va a hacer? Va a estimular en exceso a mi tiroides. Por lo tanto, yo voy a tener aumento de T3 y T4 y también aumento de TSH. Distinto a que si el problema fuera mi tiroides como tal. Si mi tiroides está fallando, ¿ok? Y produce mucha hormona tiroidea, eso va a retroalimentar de forma negativa a la hipófisis. Y como hay mucha hormona tiroidea, la hipófisis va a dejar de producir TSH. Entonces, en ese escenario, perdón, la TSH va a estar bajita. Entonces, para distinguir si el hipertiroidismo es primario o secundario, la hormona fundamental que tú mides es la TSH. Ella es la que te hace esa diferencia. Y también podemos tener adenomas secretores de hormona no utilizante o de hormona folículo estimulante. Pero estos son tumores no funcionales, o sea, que no se van a secretar esas hormonas y el paciente va a tener lo que uno llama hipogonadismo. ¿Qué hipogonadismo? Primero, ¿qué son las gónadas? Las gónadas son nuestros órganos que producen hormonas sexuales, llámese ovarios o testículos. Entonces, para que esas hormonas se activen, tiene que haber retroalimentación desde arriba de la hipófisis. Entonces, si la hipófisis está blea, está paralizada, no se crea nada, abajo no se van a producir las respectivas hormonas sexuales, se llama hipogonadismo. Entonces, vamos a tener efectos en el caso de las mujeres, efectos de una estimulación menor, no se crea de estrógeno, los perros son anormales, no puedes quedar embarazada, los carácteres secundarios no aparecen, un montón de cosas que tira línea que no se producen debido a la falta de estrógeno y compañía. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que vamos a ver con más calma en histología, cuando hablo del ciclo menstrual, así que yo creo que eso ya yo no se lo voy a decir a ustedes, pero es una clase bonita por cierto. Bien, otra de la que no hemos hablado es la hormona del crecimiento. Podemos tener un tumor, una enoma de hipófisis que secrete hormona de crecimiento. Una vez vi un paciente así. Estaba yo en peronomía. Entonces me acuerdo que el tipo, digo, yo mido como unos sesenta y ocho, no soy muy alto, me acuerdo que era un tipo grande, un tipo que la cabeza literalmente le chocaba contra el marco de la puerta y no solamente era lo grande, me acuerdo que el tipo la mano parecía como un guante de de béisbol. Hemos puso la mano así, o sea, los dedos, o sea, eso es anormal, no solamente era alto, sino que también tenía rasgos de acromegalia. En el paciente con acromegalia, por el exceso de hormona de crecimiento, le van a crecer las manos, los rasgos de la cara y también los pies. Entonces, ¿qué ocurre? si tu papá es alto, es esperado que tú crezcas, ¿no? Durante tu pubertad. Entonces, a veces no se nota que el paciente está creciendo de una forma anormal. Lo que sí ocurre es que el paciente fue a la pubertad, el tipo dice, ya no me quedan los zapatos. El tipo tenía un pie grande antes y ahora tiene un pie más grande, o sea, eso no es normal. Después de cierta edad, a ti el pie no te debería crecer. Otra cosa son los anillos, pero el paciente antes de la niña le quedaba bien y ahora ya no le quedan los anillos. ¿Por qué? Porque lo que le crece más que todo son las regiones acrales, por eso es acromegalia, acrales es de las extremidades. Entonces, eso te ayuda a orientar que ese paciente pueda tener algo acá arriba, un tumorcito que está conllevando que el tipo crezca mucho en sus regiones acrales. Una tarea que ustedes es que distingan que es acromegalia versus gigantismo. No es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Eso se lo dejo de tarea. ¿Qué ocurre? Nosotros secretamos de forma normal hormonas de crecimiento pulsátil, o sea que a veces sí, a veces no, dependiendo del estímulo que recibamos. Por lo tanto, medir hormonas de crecimiento no es tan útil. De repente, tú me la mides a mitad alta, no quiere decir que yo tenga acromegalia, sino que en ese momento estaba secretando. Entonces, para que añadas un poquito a la ciencia, porque aquí todo tiene que ser complicado, tú lo que mides es la mides de forma indirecta. Entonces, esa hormona de crecimiento estimula a esta IGF, que es el factor de crecimiento parecido a la insulina. Entonces, cuando se secreta mucho hormona de crecimiento, esa IGF aumenta y entonces, eso sí lo puedes tú medir con un poco más de confiabilidad. Por supuesto, eso va de la mano con esta clínica. Es para gente que ves la mandíbula, cómo le crece tanto. La mandíbula, las manos y los pies. O sea, definitivamente es un paciente que no solamente es alto. O sea, clínicamente tiene algo más. Obviamente, no notamos en las cavernas. Le hace un CAT al paciente y tú le debes ver por el CAT una resonancia, depende del estudio que sea de indicación, le ves que tiene una masa a nivel de la hipófisis. ¿Ok? Entonces, otra cosa que sirve es la somatostatina. Creo que hemos hablado un poquito de ella. La somatostatina inhibe la hormona de crecimiento, por lo tanto, te sirve para achicar el tumorcito, pero por lo general eso es quirúrgico. Eso hay que operarlo porque si no, la gente te digo, después de un tiempo el crecimiento no es bueno. Desarrollas estas complicaciones porque ciertos tejidos crecen mucho y ya no son funcionales. Entonces, el paciente sufre mucho, no encuentra ropa, tiene problemas de postura, problemas para caminar, tira línea, ¿no? Entonces, es importante evitar que las complicaciones estas aparezcan y la única forma de hacerlo es al final del día resolviendo el problema de raíz. Bien. Una cosa importante es que entre muchos efectos que tiene la hormona de crecimiento, es que la hormona de crecimiento no contenta con eso, también aumenta el azúcar en la sangre. Ese es otro efecto que puede tener este paciente, hiperglucemia. Entonces, habiendo dicho esto, contrarresta, o sea, es contrario a lo que haría la insulina, ¿qué otras hormonas aumentan el azúcar en sangre? El glucagón, el cortisol y la epinefrina, ¿ok? Y puede tener ese concepto claro, ¿qué hormonas disminuyen el azúcar en sangre y qué hormonas aumentan el azúcar en sangre? Igual, eso lo vamos a ir discutiendo en lo que resta de la clase. Entonces, habiendo tenido ese conocimiento, otra forma de corroborar el diagnóstico es midiendo o sometiendo al paciente a un test de tolerancia a la glucosa, ¿ok? Entonces, una persona normal, vamos a decir que tú me pones a mí, tú me pones a mí un shot de glucosa, azúcar pura, y entonces, ¿qué va a ocurrir con mi hormona de crecimiento? Entonces, para esto, repito, debes tener claro el concepto de la retroalimentación. La hormona de crecimiento aumenta la azúcar en sangre y si yo me esfuerzo un aumento de la azúcar en sangre inyectándome ese shot, entonces, el exceso de azúcar va a suprimirme la secreción de hormona de crecimiento. O sea, eso es lo que ocurriría en una persona normal, pero, si es una persona que tiene un tumor aquí en hipófisis que secreta mucho hormona de crecimiento, ese tumor le va a dar igual que el paciente tenga un shot o no de glucosa. Le puede tirar todo el vial de glucosa, pero el tumor va a seguir pulsando, va a seguir produciendo hormona de crecimiento. El tumor no le interesa eso, a ver, los tumores se comportan como les da la regalada gana. Entonces, el paciente tú le inyectas la glucosa, le hace un test de tolerar esa glucosa y no se altera la hormona de crecimiento, lo más probable es que tengas una fuente de producción de hormona de crecimiento acá arriba en la hipófisis. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la retroalimentación negativa. Bien, uno más raro, lo iba a eliminar, pero se lo puse porque es curioso, es la prolactina. La prolactina tiene varios efectos, pero el efecto principal es la producción de leche a nivel obviamente del tejido mamario, sobre todo en el embarazo. Habiendo dicho eso, alguien que puede ser tanto mujer como hombre que secrete por sus pezones secreción, va a dar redundancia, no tiene que ser leche necesariamente, pues en secreción tiene un problema con la prolactina. Esa secreción por el pezón se llama galactorrea. Eso no es normal. Eso como yo me comienzo a apretar el pezón y me sale algo. Yo me quedo como que chato, esto no es normal, no es normal. Hasta que se muestre lo contrario, yo estoy produciendo mucha prolactina. ¿Y quién produce mucha prolactina? Un tumor productor de prolactina. Un adenoma productor de prolactina en la hipófisis o también en el punto de vista clínico le llaman prolactinoma. ¿Ok? Digo, si yo soy hombre me preocupo, pero si es una mujer en edad reproductiva hasta que se demuestre lo contrario está embarazada. Por lo tanto, antes de pensar en tumores y prolactinomas, yo tengo que descartar o corroborar lo que venga en caso que si hay o no embarazo. O sea, que si una mujer joven y está secretando prueba de pezón tiene que ir con la prueba de embarazo. Similar a lo que discutíamos nosotros la semana pasada con el dolor abdominal. Mujer joven con dolor abdominal, prueba de embarazo, descartar embarazo. Es lección para ustedes. Bien, ¿qué ocurre? La prolactina es curiosa porque inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, eso te va a tumbar también la hormona de la molécula estimulante y también te va a tumbar a la hormona luteinizante. Entonces, vas a tener los efectos propios de la disminución de esas hormonas. Entonces, en una mujer vas a tener periodometroles irregulares o inexistentes y también disminución del líbido o del estero sexual, como que quieras llamar. Y en hombres, como no tienes estas hormonas, la paciente puede ser infértil, puede ser impotente y te puede salvar esto que se llama ginecomastia para su vocabulario. ginecomastia es el crecimiento mamario anormal en los hombres. Como dice la gente, disculpen usted la palabra, a los hombres le salen tetas. Es que la gente lo dice, pero es que así cala el conocimiento. Eso no es normal. A un hombre que le salen tetas, algo está ocurriendo a nivel hormonal. Digo, eso opera, no pasa nada, pero si uno corrige la causa de fondo, el paciente fuera de la apariencia física, que obviamente es incómodo, obviamente no es agradable, hay un problema a nivel hormonal que debe ser resuelto. Ya tienen otro concepto, la ginecomastia. A cada rato eso, para que lo operan, porque pues obviamente pues para un hombre eso no es, no es estético. Bien. Entonces, otra cosa importante, recordando a la prolactina, es que el eje es hipotálamo, hipófisis, hormona efectora. Pero con la prolactina, el efecto es una excepción, es curioso, ¿ok? Porque la prolactina está bajo el control de la dopamina, bajo el control inhibitorio. O sea que, si hay dopamina, no va a haber prolactina. Y lo contrario, también ocurre. Entonces, hay pacientes que toman medicamentos para el Parkinson que contiene la dopamina. Entonces, esos medicamentos van a tener efectos a nivel de la prolactina. Entonces, este paciente con Parkinson, curiosamente, se puede hacer de forma contraria algo que se llama la hiperprolactinemia. Es un efecto adverso esperado de la terapia con medicamentos que sean antagonistas a la dopamina. Una cosa curiosa ahí para ustedes, ¿no? Obviamente, esto no más curiosidad. Voy a borrarlo, pero me quedé como que es interesante al final del día, ¿no? Que la prolactina, fuera de esto, porque esto es medicina, sepan que la prolactina no se rige por el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Ella es un poquito distinto. Bien. Una cosa que se nos interesa entonces es ahora lo contrario, el hipopituitarismo. Pituitarismo. O sea que la hipófisis ahora no secreta hormonas. Entonces, ocurre algo que uno da cuando da obstetricia como materia, que es el síndrome de Sheeha. Y es que por alguna razón durante el embarazo hay mucho hemorragio, ¿ok? Razones sobran de por qué hay mucho hemorragio durante el parto o el posparto. La más común es una atonia uterina, o sea que el útero después que hay la placenta, el útero no contrae. Si no contrae, eso va a sangrar hasta cierto punto es fatal. Por lo tanto, a esta edad para la paciente hay que hacer una histerectomía. Hay que quitarle el útero porque si no la paciente te va a sangrar y se puede morir. Es una orgencia ostétrica. ¿Cuál es el problema? Eso va a sangrar tanto, se va a chocar, se pone hipovolémica y puede ser tanto el sangrado que eso le pega a la hipófisis, ¿ok? La hipófisis se pone, se lleva a un fallo en la función del hipófisis. O sea, si la hipófisis falla, todo lo que yo he hablado hasta este momento se cae. Todo se cae. No hay STH, no hay TSH, no hay hormonas de crecimiento, no hay ni LH ni FSH. Entonces, todos los efectos benéficos de esas hormonas todos se pierden secundario a una hemorragia slash isquemia de la hipófisis. Eso es curioso. Y no conecto con eso, también se afecta a la hipófisis posterior. O sea, que vamos a tener problemas con la ADH. O sea, que podemos ver esto, todo lo que hablamos con la diabetes insípida o con el síndrome de secación adecuada, perdón, de ADH. Todo eso puede ocurrir si hay este síndrome de Sheehan, ¿no? Curioso, puede ocurrir todo esto. La gente sangra mucho en el postparto, en el periparto, la hipófisis se queda sin sangre, se isquemiza, es que hasta ahora no existe, sufre isquemia, y entonces la paciente va a sufrir todas las manifestaciones de que le tumbe todo el eje hormonal. Eso ocurre. Cuando es imposible que ocurra, entonces tiene que reemplazar todo esto. Puede ocurrir secundario a una hemorragia grave o severa durante el parto o el cuerperio. Cuerperio es el periodo inmediato después del parto. Otra palabra para ustedes, cuerperio. Ahora sí hay un tema con el que sí estoy un poquito más relacionado que es el páncreas, ¿ok? Bueno, un poquito de agua que ya tomé suficiente café por hoy y vamos a hacer con el páncreas. Está frío, guácalo. Gracias. 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 Bien. Vamos a hablar nuevamente del páncreas, ¿no? El páncreas ya lo mencionó en otras clases, sobre todo en el contexto de la insulina y también hablamos un poquito de que él produce enzimas dientivas, bicarbonato, etcétera. Pero hoy sí le vamos a prestar atención al páncreas, obviamente el endocrino y la regulación de los niveles de glucosa. Tú conoces al páncreas bastante bien. Tiene una función exocrina y una función endocrina que es lo que nosotros vamos a discutir el día de hoy. Esta función endocrina se da gracias a los islotes de Langerhans. Encontramos las células alfa que secretan glucagón y las células beta que secretan insulina, entre otras que no hace falta mencionar en esta clase. Conocemos ya la insulina de las clases anteriores. La insulina es una hormona que mete cosas hacia adentro de las células, siendo una de estas cosas la glucosa. Cuando no hay insulina, la glucosa se queda en la sangre y el paciente le mide el azúcar y está alto. Entonces, eso es malo. ¿Por qué? Porque aparte que el azúcar alta en sangre tiene efectos hereterios, las células se quedan sin su fuente de energía. El glucagón hace lo contrario. El glucagón se activa cuando nos quedamos sin azúcar. Entonces, el glucagón hace que nuestros depósitos de azúcar, o sea, nuestros almacenes de azúcar se abran y cuando no estamos comiendo se libera azúcar hacia la sangre. A manera de adelanto, es por eso que cuando tú estás durmiendo, que duermes más de ocho horas, no te mueres de hambre. ¿Ok? O tú no, o tú no. Tus células no se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu cuerpo, sobre todo en tu hígado, tienes depósitos de glucosa en forma de glucógeno. Cuando no estás comiendo, de ser necesario ese glucógeno se libera. Entonces, así, eso sería como un almacén de gasolina. Es como si, por ejemplo, tú tienes un carro, digamos, con un carro viejo que hace falta y te vas para, me acuerdo una vez que yo fui a Tonocí, bien lejos al que ha ido. Nunca he ido a un lugar tan lejos así porque yo creo que no está tan lejos sino que no sabía por dónde iba. Entonces, ya no hay estación de gasolina y entonces, en ese escenario, tú tienes que tener un tanquecito de gasolina cosa que si el carro se te queda sin gasolina. O sea, porque si se me queda sin gasolina, hasta ahí llegó el paseo. Pero si no, yo agarro mi tanquecito y el carro sigue rodando. Entonces, nuestro cuerpo tiene su tanquecito extra de gasolina por si acaso nos quedamos sin gasolineros a la vista. O sea, si nos quedamos sin comer. Son los depósitos de glucógeno que cuando nos quedamos nosotros en ti, el glucagón activa esos depósitos y nosotros volvemos a recibir azúcar. ¿Ok? Entonces, el glucagón, palabras más, palabras menos, aumenta el azúcar en la sangre. Tenemos una hormona que baja el azúcar y otra que la sube. Ambas cosas son malas sostenidamente. Entonces, tenemos que nosotros llegar a un equilibrio. ¿Ok? Se llama euglicemia o niveles correctos de glucosa en sangre. Para que estos niveles se mantengan, estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, tienen que trabajar en equipo en el contexto de una regulación bien regulada. Vaga la redundancia. Bien balanceada la mejor palabra. Bien. Entonces, ponte que tú hoy, que hoy es viernes de carnaval y tú, oye, si viene el carnaval. Vamos a llevar la cosa a un extremo, pero no importa. Todo sea por el bien de la docencia. Eso es lo más importante. Y hoy tú quieres que sea un día especial. Bueno, no hay que subir a carnaval, ¿no? Que subir a carnaval y entonces tú te vas para el chitre, te vas para el pechugón. Una vez fui y no me dijeron que eso, yo fui con Jim. Así como dos veces o tres. Pero me acuerdo siempre de la que fui con Jim. Bueno, la pobre experiencia de mi vida, pero bueno, no te voy a hacer nada. Bueno, pues yo llegué allá, pinta, 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 hamburguesa, chorizo, como tú eres de Ineilandia en este momento. Tiene como 15 años, ¿no? Obviamente ya no aguanto eso. La cosa es que le estoy metiendo a mi cuerpo una carga excesiva de glucosa y sigo, y sigo, y sigo. Entonces, ¿por qué yo no tengo una cetoacidosis o un coma hiperosmolar? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo mi insulina. Cada vez que yo le meto azúcar a mi cuerpo, mi páncreas comienza a pulsar insulina, esa insulina agarra ese azúcar y la incorpora hacia dentro de mis células. ¿Ok? No solamente eso. La insulina también favorece o regula que la glucosa se almacene en forma de glucógeno, ya sea en el hígado sobre todo, también se almacena en el músculo esquelético, o que eventualmente esa glucosa, por un proceso bioquímico que no voy a entrar en detalle, también se acumula en forma de grasa. Por eso que desde el punto de vista biológico, la gente que aumenta de peso por comer mucho, el cuerpo es biológicamente inteligente, el cuerpo ese exceso de azúcar no lo va a eliminar, y lo que hace es depositártelo en forma de grasa, cosa que la gente aumenta de peso. ¿Por qué? Porque estás consumiendo más azúcar de la que estás quemando, o sea, se traducen calorías, y el cuerpo lo que hace es acumularla toda. Lo contrario, también aplica. Si comienzas a quemarla, los depósitos de grasa también se van a liberar. Entonces, más o menos así es como funciona el asunto. Es un tema de aporte y quema. Si yo consumo y quemo, no subo de peso, pero si yo consumo, 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 y no quemo nada, mi cuerpo me lo va a depositar. O almacenar. Y eso ocurre gracias a la insulina. Otro proceso que es la glucólisis, gluco de glucosa, glisis de romper, es degradar la glucosa para producir energía, para producir ATP. Este aspecto también es estimulado por la insulina. O sea, ¿qué ocurre? Digamos que estoy allá en el pechugón, yo voy a ir a ver en el carnaval, estoy comiendo mucha azúcar en varias presentaciones. Entonces, en ese momento mi sangre va a estar llena de azúcar, ¿ok? Llena de azúcar, es como si fuera una fiesta de azúcar. Entonces, las células son bienvenidas, ya sea a fabricar o degradar ATP, lo que le dé la gana en ese momento. Entonces, ¿cuándo lo que le dé la gana? Lo que corresponde. Porque si en ese momento yo estoy saltando y caminando de aquí para allá, entonces yo voy a quemar ese ATP, ¿ok? Esta glucosa, perdón, voy a quemarla. pero cuando ya no estoy quemando glucosa, cuando ya me quedo quieto, entonces el exceso es almacenado. O sea, el cuerpo es inteligente. Lo que gasto, pues lo gastaré, lo degradaré y lo que no lo voy a guardar quizás para más tarde en forma de glucógeno. Entonces, en ese sentido, la insulina me va a estimular la glucogénesis, o sea, almacenar la glucosa y si hace falta degradar la glucosa que necesito y la que no, vuelvo y la almaceno. Entonces, esos dos procesos que hacen, sacan el azúcar de la sangre, ¿ok? Me mueven la azúcar ya sea para eliminarla por forma de glucólisis o para almacenarla. La cosa es que el azúcar no se va a quedar en la sangre. Entonces, la meta de la insulina es esa, disminuir el azúcar en la sangre. ¿Pero cómo? Ya está almacenándola o degradando la glucosa. Cualquiera de las dos. Dependerá, sobre todo, de mi actividad física. Si yo soy sedentario, como somos la gran mayoría de nosotros, la voy a almacenar. Porque soy un deportista, la voy a degradar. Dependiendo de cuál sea mi nivel de actividad física. La cosa es que el azúcar no se quede en la sangre. Esa es la cosa, que el azúcar no se quede en la sangre. Bien. El glucagón hace, palabras menos, lo contrario. El glucagón, lo secreto yo cuando paso mucho tiempo sin comer. El mejor ejemplo es cuando estoy durmiendo. Cuando estoy durmiendo, mi azúcar en sangre va a disminuir porque yo no estoy consumiendo azúcar. Entonces, voy a tener que agarrar y movilizar mis depósitos de glucosa para poder utilizarlos. Entonces, el glucagón tiene que disminuir la glucólisis porque la glucólisis gasta glucosa y yo no quiero gastar, yo quiero ahorrar glucosa. El glucagón también favorece la gluconeogénesis, o sea, la formación de depósitos de glucosa. Y el glucagón también favorece la glucogenólisis, o sea, agarrar ese glucógeno en el hígado, por ejemplo, y degradarlo para liberar glucosa. O sea, que el glucagón va a favorecer el aumento de la azúcar en sangre, prácticamente lo contrario a lo que hace la insulina. Vamos a leer aquí en verde, a ver qué dice. Bueno, preguntarnos, a ver, si realmente necesitamos la glucosa para fabricar energía, ¿por qué inhibiríamos la glucólisis? Exacto, eso es una buena pregunta. El proceso de producción de energía, eso es real, eso es objetivo. O sea, yo no quisiera inhibir la glucólisis, ¿por qué el cuerpo hace eso? Bien, tus tejidos y los míos no son todos igualitos. Hay tejidos que te guste o no, biológicamente son más importantes que otros. Obviamente, el cerebro no es igual de importante que el estómago, no, el cerebro es más importante y el corazón, porque esos dos órganos son los que rigen a el resto, ¿ok? Entonces, ¿el glucagón qué hace? El glucagón se va a asegurar de que en un momento de hambruna estos dos órganos sean la prioridad, o sea, el cerebro y el corazón. Los otros órganos aguantarán sin azúcar, lo que tengan que aguantar, pero no puedo yo privar a mi cerebro y a mi corazón de azúcar. Esos son los dos órganos más importantes. Entonces, el glucagón se asegura que la azúcar que yo tengo, ya sea poquito, sea mucha, se derive hacia esos órganos en específico. Los otros órganos eventualmente se repondrán, pero en ese momento mi prioridad, sin excepción, es el cerebro y el corazón. Entonces, eso ocurre en formas o en situaciones fisiológicas, que ocurre cuando tengo problemas con la insulina y el glucagón, que sobre todo en el caso de la insulina es lo que ocurre con la diabetes, ¿no? Tenemos que melitus, porque históricamente el paciente orinaba mucho. No se acuerda por qué, búsquelo, y la orina tenía mucha azúcar, eso oría dulce, como miel, diabetes, melitus de diabetes de mi miel. Entonces, de punto de vista fisiopatológico, la insulina puede ser por dos esenciales causas. El paciente no produce insulina o el paciente se resiste a la insulina. El efecto neto es que sin insulina el azúcar se va a quedar estancada en la sangre y eso con el tiempo me va a llevar a una hiperglucemia. Entonces, vamos a recapitular cosas que ya hemos discutido que vinieron en su segundo examen. La diabetes tipo 1, o sea, la que depende de insulina, ocurre sobre todo en pacientes jóvenes y esa diabetes tipo 1 se da porque hay un ataque autoinmune a las células beta del páncreas. Entonces, la célula beta del páncreas, las células beta producen insulina, o sea, que el paciente eventualmente se va a quedar con progresivamente cada vez menos producción de insulina. Obviamente, eso te va a llevar a una hiperglucemia en el contexto de una diabetes tipo 1. Mientras que la tipo 2 es parecida, pero el mecanismo fisiopatológico es totalmente distinto. El paciente de este tipo 2 es a un adulto, por ejemplo, a los obesos, hipertensos, y él sí produce insulina, pero sus tejidos se resisten a esa insulina. O sea, la insulina no hace efecto, pero sí la produce. ¿Ok? O sea, el tipo 2 es más común. Paciente moderno, paciente obeso, paciente que ya tiene su edad y que tiene antecedentes de otros pacientes diabéticos en la familia. El tipo que no hace ejercicio, come en exceso. El tipo 5 paciente que la comida tiene que ser arroz, macartones, chicha, tajada, o sea, azúcar, 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 azúcar sobre el azúcar. Eso es puro carbohidrato. Es una dieta no balanceada, es una dieta incorrecta. Entonces, eventualmente, vas a tener toda tu sangre sobrecargada de azúcar y la insulina se queda corta. O sea, va a haber resistencia a la insulina producto de un estilo de vida subóptimo. ¿Ok? Entonces, sí, en el paciente diabético tipo 2, la insulina hace el trabajo, pero ¿qué pasa? Si le pongo demasiada azúcar, eventualmente la insulina se me va a quedar corta y entonces va a comenzar eventualmente a haber resistencia. Entonces, si el paciente tipo 2 hace dieta, baja de peso, regula la ingesta de azúcar, el paciente mejora porque la insulina no es eterna, va a tener sus límites. El paciente tipo 2 agota el páncreas, ¿ok? Llega un punto en que si el tipo 2 no corrige sus hábitos, va a quedar requerido insulina exógena, así como el paciente diabético tipo 1. Eso es lo que no queremos. Bien. ¿Qué va a manifestar el paciente diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2? ¿Ok? Lo primero es que ambas se van a llevar a un aumento patológico del azúcar en sangre. El azúcar en sangre tiene, va a tener complicaciones a corto plazo o a largo plazo. Vimos la a corto plazo cuando discutíamos nosotros la cetoacidosis diabética y también cuando discutimos nosotros ese estado hiperosmolar no cetósico. A largo plazo, el azúcar es deleteria sobre todo para los vasos sanguíneos, una micro y una macro angiopatía y también para los nervios. A largo plazo produce daño sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos. Bien, como dice aquí, entre comillas, en el diabético hay hambruna en medio de la plenitud. Eso es como si tú fueras a un buffet o no, mejor, siempre usan el ejemplo del open bar. Tú vas a un open bar pero qué mala suerte, casi como la leche, qué mala suerte que tú eres el conductor designado. O sea, hicieron tómbola y a ti te tocó ser conductor designado. Tú estás ahí en el open bar que el cáncer nos trae que da miedo y tú ni modo pues, te gusta el trago y tú no ni modo. No puedo tomar pues, siempre nos turnamos y ya le tocó a fulano, le tocó al otro, me toca a mí pues, no sé, pues, no puedes tomar, no puedes consumir porque tienes algo que te rige que es que tú eres el conductor designado. Lo mismo ocurre, no lo mismo, algo similar ocurre con la diabetes. La sangre está llena de azúcar pero la célula no puede incorporarla porque no hay insulina y por lo tanto tampoco se puede utilizar. La célula está ahí como que desesperada pero no puede, como tú eras un bozal, no puede consumir el azúcar, la célula. Entonces, esa azúcar se queda toda en la sangre y eventualmente esta sangre llega al riñón. Entonces, obviamente, esa azúcar pone la sangre hipertónica, hiperosmolar, eso jala agua. Entonces, ese exceso de agua se va al espacio intravascular y eso llega al riñón. Entonces, el paciente te hace poliuria. Entonces, esa poliuria también va a tener exceso de glucosa. O sea, que va a ser una orina, por así decirlo, dulce. ¿Ok? Entonces, como la célula no adquiere glucosa, el paciente va a estar flaco, en el caso del tipo 1 sobre todo, porque el paciente, la célula no adquiere, no almacenas glucosa. O sea, no va a haber forma de almacenar en forma de grasa. Por lo tanto, el paciente te va a perder peso. ¿Ok? Y con el paciente sus células no adquieren glucosa. El paciente siempre va a tener hambre, porque el paciente va a tener necesidad de comer para poder intentar incorporar la glucosa. Entonces, es un gran círculo vicioso, porque tú puedes adquirir glucosa, pero no me sirve de nada porque no puedo meter la célula porque no tengo insulina. Por eso es que tienen las clásicas P de la diabetes tipo 1 sobre todo. Polifaya, porque el tipo come, 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 y toda la azúcar se queda estancada en sangre. Poliuria, porque la azúcar esa va a tener el riñón y el paciente orina, que da miedo, y el paciente va a tener pérdida de peso, porque no hay forma que la célula incorpore esa azúcar. Y obviamente esa azúcar tiene otras complicaciones. Este paciente va a estar propenso a hacer infecciones, caries, etcétera, más allá de lo que hace un paciente no diabetes. Bien, esto lo dije pero lo voy a repetir. ¿De dónde vienen los clásicos signos de la diabetes? De hecho, eso es lo que se llama el curso, fisiopatología. ¿Cuáles son los mecanismos que ocurren para que se produzca X, Y o Z síntomas? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Por qué se produce? Entonces, si el azúcar en la sangre aumenta, entonces, la sangre va a estar sobrecargada de azúcar, o sea que la sangre se va a poner hipertónica. Usted conoce, relacionado con sus clases de líquido electrolito, que algo hipertónico ala agua. Entonces, a esos vasos sanguíneos se va a halar agua desde el medio intracelular. Entonces, el paciente, sus celulitas se van a quedar deshidratadas. El paciente va a tener mucha sed. ¿Por qué? Porque el paciente está deshidratado porque tiene un mal manejo de los líquidos. Los líquidos van a tener mucha movilización entre compartimientos. El paciente siempre va a tener sed. Un círculo vicioso porque toda esta agua se queda dentro de los vasos que eventualmente llegan al riñón y el paciente va a tener poliuria. El tipo te va a orinar mucha cantidad. Esto es poliuria. Distinto a la poliuria que otra cosa que es orinar muchas veces. ¿Ok? Poliuria es que el paciente en el caso de los hombres obviamente, ¿no? Orina como si tú hubieras tomado dos litros de agua de una sentada. Pero no es que estás tomando agua. Es que toda esa agua se está jalando hacia el espacio intravascular. y obviamente todo eso va en función de la cantidad de azúcar en sangre. Entre más azúcar en sangre mayor va a ser la movilización de fluidos hacia el espacio intravascular. Por eso es que el paciente tiene una glucosa en 400, 500. El shift del líquido va a ser masivo. Entonces, eso es lo que te puede llevar a la pseudo hiponatremia porque el paciente va a quedar literalmente diluido de tanto líquido en los vasos. ¿Ok? Y obviamente todo eso él lo va a orinar. Entonces, la sangre va a tener tanta azúcar que te puede llevar a este estado o este coma hipoglomerular no cetóxico. No cetóxico porque el paciente tiene un poquito de insulina que le va a evitar hacer él una cetoacidosis. Este poquito de insulina evitan que él te haga una cetoacidosis. De la contraparte lo que ocurre en el diabético tipo 1. Al no tener nada de insulina, entonces, el tipo sí va a recurrir a producir cuerpos cetónicos como fuente de energía. En un principio parece algo positivo, pero esos cuerpos cetósicos producen acidosis. De ahí la famosa cetoacidosis diabética que eso es la del modpiles. Se pueden morir si tú no le restableces los niveles de insulina. Es una complicación, es una urgencia. Entonces, me adelanté, ¿no? Pero repitamos porque aquí no está de más repetir. Bien. Déjenme traer más agüito y sigo. Bien. Gracias. 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 me voy a tomar mi tiempo aquí porque es algo que a veces te debe causar dudas, te debe causar qué de saber por qué. Tú sabes qué es la diabetes, la diabetes, uno sabe, no, estás familiarizado con el concepto de diabetes. Te pregunto qué es diabetes y tú me vas a responder es cuando hay aumento de la azúcar en sangre y entonces está bien, esa respuesta no es incorrecta, pero, y entonces, ¿qué con eso? ¿cuál es la trascendencia de que alguien tenga un exceso de azúcar en sangre? ¿Por qué eso es tan grave? ¿Por qué el paciente diabético se muere de eso si no lo tratas a tiempo? ¿Por qué eso es una cruz? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema con ese azúcar en sangre? Entonces, aquí se me va a tomar mi tiempo de explicarles determinadamente eso. Bien. El punto está agudo ¿qué ocurre con el azúcar en la sangre? Si el azúcar se queda en la sangre, entonces, mis células no van a recibir azúcar. Mis células van a quedar con hambre. Entonces, el cuerpo no se puede dar ese lujo. Entonces, el cuerpo utiliza otra maquinaria para producir energía en el escenario donde no tengo forma de adquirir la la energía. Estamos hablando en este caso que esto ocurre en la persona que tiene cero insulina. O sea, el paciente diabético tipo 1. Cero insulina. ¿Ok? Ahorita voy a sonar con el tipo 2 que es un poquito distinto. El paciente tiene cero insulina, cero azúcar en la célula. Entonces, el paciente va a comenzar a degradar su propia grasa para producir energía. Gracias a esa grasa se obtiene lo que nosotros le llamamos los cuerpos cetónicos. ¿Ok? En papel, los cuerpos cetónicos son una fuente útil de energía. ¿Ok? El cuerpo cetónico sirve para obtener energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Este cuerpo cetónico forma mucho ácido, se llama cetoácidos. Entonces, ese cetoácido, si yo no recibo azúcar, voy a seguir produciendo más cetoácidos, más cuerpos cetónicos, hasta que eventualmente mi pH baje y el paciente quede en una acidosis como tal. Llega un punto donde la acidosis no es compatible con la vida y eso puede poner en riesgo la vaga redundancia de la vida del paciente. Entonces, ¿cómo yo paro eso? Yo lo que tengo que hacer es que la célula comience a utilizar el azúcar y ¿cómo logro eso? Administrándole insulina al paciente. Por eso es que el paciente tiene que estar a cada rato inyectándose periódicamente su insulina. El paciente tipo uno no puede vivir sin insulina. ¿Por qué? Porque apenas que él se queda sin insulina, las células se quedan cortadas y ellas van a recurrir a esto que está acá, a las cetonas. Entonces, entre más tiempo pase, más cetonas o más cuerpos cetónicos van a producir y entonces el paciente va a ir rumbo a una cetoacidosis. La cetoacidosis diabética, eso sí puede comprometer de forma grave la vida del paciente. El paciente está acidótico, comienza a respirar más rápido con la intención de eliminar CO2, va a estar hipertónica a la sangre porque va a estar sobrecargada de azúcar que no se está usando, pero es que ese paciente hay que ministrarle, hidratarlo, ponerle insulina y también chequearle el potasio. Ya usted sabe por qué. ¿Por qué en el tipo 2 no ocurre esto o no debe ocurrir? Porque el tipo 2 ya hace un poquito, pero el tipo 2 tiene un poquito de insulina. Entonces le da así chorritos de insulina a la célula y la célula se come un mordisquito de la insulina y eso hace que el tipo 2 no recurra a la transformación de la grasa hacia el cuerpo cetónico. Por eso en el tipo 2 no ocurre este fenómeno. Pero el tipo 2 la glucosa que te hace en sangre 600 por ahí es una cosa de competencia. Entonces esa hiper homolaridad perdón, corrijo, esa hiper, hiper, hiper homolaridad va a hacer que todo el fluido se le vaya al intravascular. Se te va a ir todo orinando. El tipo va a estar deshidratado, hipotenso, a un punto que el tipo pierde o tiene alteraciones de conciencia. El tipo queda en coma. Un coma hiperosmolar no cetóxico. Entonces lo corrige como hidratándole y dándole insulina para evitar que, es que si no corriges el azúcar la movilización de líquido va a seguir. Tienes que corregir eso, si no, no vas a poder ayudar nunca. Entonces estas dos, el coma hiperosmolar no cetóxico o el estado del coma no cetóxico y las cetoacias diabéticas son las complicaciones agudas de la diabetes. Agudas. Se ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Ok? Y ves que si es del estereo tener exceso azúcar en sangre sin poder movilizarlo hacia adentro del paciente. Eso ocurre en una película creo que la vi cuando está en el avión al principio de este curso. Una donde hay unos son unos aliens, unos monstruos una araña que se activan con el sonido. Esa película. La cosa es que había que buscarle el medicamento a uno de los hijos de los protagonistas. ¿Por qué? Porque sin ese medicamento que yo extrapó lo que es la insulina no recuerdo que lo mencionaban uno de los pocos medicamentos que son necesarios para vivir es la insulina. O sea, sin insulina el paciente tipo 1 te va a complicar y se puede morir. La necesitas. La necesitas. Entonces eso es o era otra película ¿cuál era? Yo estoy confundiendo las cosas. Rofe, ¿no es esa película de que uno era en silencio? Ah, esa era ahora que me acuerdo no era o era otra película donde tenía que montarse en un avión los tipos se habían montado en el avión y cuando estaban montando el avión el papá de que chushi se quedó la insulina en el carro y el man tuvo que ir corriendo al carro no sé qué ahora me acuerdo loco pero bueno el punto de esto no es reclamar la película el punto de esto es que sin insulina el paciente diabético tipo 1 puede morir eso es verdad se puede morir por eso que el tipo hay una historia curiosa que no que en una escuela que no que fulanito se está metiendo droga en el baño yo lo he visto él se va y se inyecta y todo el mundo tachó a fulanito de drogadicto porque se inyecta en el baño dicen a la maestra llaman a los papás y los papás le dicen que no él es diabético tiene que inyectarse su insulina después que él come y todo el mundo se quedó como que la moraleja de eso es eso es lo que hace la ignorancia esto es verdad el paciente diabético tipo 1 por eso es que mucha gente en el pasado se moría de diabetes como eran así flaquitos consumidos llenos de azúcar pero sin poder utilizar azúcar eventualmente ese queso de azúcar hace lo que está acá le da retinopatía necropatía neuropatía se pone flaquito el diabético tipo 1 porque su cuerpo no puede utilizar el azúcar flaquito pero digo flaquito en los huesos completamente consumidos entonces por suerte se inventó la insulina la artificial eso es la historia de la medicina y mucha gente que se morían pero se morían mal esos pacientes diabéticos que morían sufriendo mucho inundados en glucosa entonces gracias a la insulina esa gente hoy en día no se muere gracias porque es una enfermedad que es mortal entonces al paciente crónico la azúcar crónica o el exceso de azúcar crónico le provoca mucho daño en los vasos sanguíneos ok eventualmente los pacientes diabéticos el paciente no siente porque tiene una neuropatía entonces vienen las complicaciones crónicas de la diabetes que eso yo lo menciono con más calma cuando hablamos de la diabetes desde el punto de vista patológico desde el punto de vista fisiopatológico que es parecido pero no es lo mismo conclusión aquí hay que tener un buen control de la glucosa para evitar el desarrollo de las complicaciones por eso es que el diabético no solamente es ponerse insulina o ponerse medicamentos también tiene que pullarse el dedo para monitorizarse cómo está su glucosa porque si la glucosa no baja a pesar del tratamiento quiere decir que el paciente hay que ajustarle las medidas subir la insulina o bajársela dependiendo de ah porque esa es la otra que puede hacer puede ser que la insulina te tumbe la glucosa que eso también es peligroso creo que eso lo vamos a mencionar al final de la clase bien después de estar clínico un paciente que tenga estas tres P la pasa orinando con hambre y con con sed clínicamente hasta que se demuestre lo contrario ese paciente es diabetes y otra cosa que tenga pérdida de peso quizás joven hasta que se demuestre lo contrario por suerte el azúcar si se puede medir fácilmente en la sangre y recuerden es la única prueba laboratorio que requiere ayuno porque el azúcar sí depende del ayuno obviamente si yo me pongo una hamburguesa ahorita y me mido el azúcar en la sangre va a estar alta porque acabo de comer eso no quiere decir que yo sea diabético pero ni el sodio ni el potasio ni la hemoglobina ni las plaquetas ni los leucocitos se alteran con la ingesta de alimentos entonces por eso yo me quedo como que acá porque la gente dice de forma repetitiva ay no puedes comer antes de tomarte laboratorios entonces ¿qué hace? la gente como el complejo tiene que ir a las 4 de la mañana no desayunan se toman en laboratorio a las 9 de la mañana o sea 5 horas sin comer los viejitos sobre todo y a las 10 de la mañana están paraseando todo ok y para acabar medir azúcar en sangre en una maestra venosa eso no sirve para prácticamente nada ok hay otras formas más eficientes de diagnosticar diabetes que con azúcar alastar en sangre es más útil medir una hemoglobina glucosilada que es así dice la verdad entonces esos ayunos para tomar laboratorios eso eso es mentira eso es una verdad maldita eso no es cierto ahora ¿por qué el paciente se faracha? eso lo vamos a ver al final de la clase otra cosa interesante que sí tiene utilidad práctica puedes medir la glucosa en ayuno si tienen estos valores alterados sospecha de diabetes o la mides al azar más los síntomas obviamente esto es para que sepan los valores pero eso sí es más del médico como tal porque repito medir azúcar en sangre es una cuestión muy variable entonces medir azúcar como tal no es mejor medir la hemoglobina glucosilada esta sí es más fideic bien obviamente el tipo 1 no necesita insulina sobre todo es subcutánea bueno eso es otra cosa iba a hablar sobre cómo ponérsela pero eso no me corresponde a mí el tipo 2 se puede manejar con dietas y con medicamentos porque él sí produce algo de insulina entonces ¿qué hace el tipo 2? ¿ok? ¿de dónde yo obtengo el exceso de azúcar en sangre? bueno si como mucho obviamente el ingesto oral o puede ser que mi hígado almacene o degrade demasiada glucosa el punto de esto es que si yo soy diabético tipo 2 yo tengo que corregir mi estilo de vida tengo que hacer dieta tengo que bajar de peso y me guste o no tengo que hacer ejercicio si yo no hago esas tres cosas por mucho que yo le ponga medicamento ese paciente va a seguir hiperglucemico y va a arrastrar las correspondientes complicaciones entonces después de cierta edad hacer dieta o ejercicios ya no es tan fácil entonces hay veces que el paciente tipo 2 lamentablemente a pesar de la dieta estricta o de la disciplina el tipo o la persona mejor dicho se mantiene con hiperglucemia entonces ahí le puede dar ciertos medicamentos que son los hipoglucemiantes orales un ejemplo de este es la metformina o también el paciente dice metamorfina que no me han dicho pero es metformina es bastante famoso porque lo que hace es disminuir la gluconeogénesis a nivel hepático esa ayuda bastante da ciertos efectos secundarios pero esta es hasta donde yo conozco la que más usan los diabéticos tipo 2 ahora habiendo hecho eso no es milagrosa tienes que hacer dieta y bajar de peso para que esto haga un efecto no es milagroso ok otro que se usa menos es la carbosa se los dejé para que lo vean en el punto de vista fisiopatológico que hace la carbosa se va a inhibir las enzimas que deben degradar los almidones ok entonces en esas enzimas esto la glucosa se va a quedar en el intestino porque la glucosa no va a llegar a la sangre entonces ¿qué ocurre? esa glucosa se queda dentro del intestino y entonces va a hacer que el contenido intraluminal del intestino sea mayor o sea que va a aumentar la osmolaridad del contenido intestinal y pasa el mismo fenómeno eso arrastra agua por eso que el paciente que toma carbosa se va a hacer mucha diarrea por eso es que esta no se usa tanto siempre está con diarrea o sea eso es muy incómodo existen otros más modernos las sulfonidoreas las piasos que se alteran en la insulina o sea eso es más de medicina pero para que sepan que la idea principal aquí es combinar estos medicamentos con dieta una dieta balanceada bajar de peso y hacer ejercicio cuando vemos que va a ser un atleta brother lo mínimo que sea bien un poquito de agua aquí y reza el teléfono y activa esta película me gustó más la primera parte la primera parte estaba puro la segunda parte como la primera parte estaba puro a ver bien entonces ya hasta este punto si han prestado atención sabes un poquito más de la diabetes no es que eres experto pero algo sabes ¿no? y eso es lo importante el conocimiento bien la diabetes se traduce de forma simplificada en hiperglucemia entonces hasta este punto la hiperglucemia es mala nadie quiere estar hiperglucemico pero ¿qué ocurre con la contraparte? la hipoglucemia también es mala y bien mala de hecho para conocer esto tienes que entender las hormonas que aumentan el azúcar en sangre recuerda que son el glucagón las catecolaminas los glucocorticoides y también la hormona del crecimiento vamos a hacer énfasis aquí sobre todo en las catecolaminas o sea la norepinefrina y la epinefrina recuerda el ejemplo cuando tú estás en el súper y no encuentras tu teléfono tu cuerpo se pone hiper para que tú te prepares para comenzar a buscar ese teléfono como sea para eso necesitas energía para eso participa el efecto de estas catecolaminas ¿ok? te preparan ya sea para pelear o para huir eso nosotros vimos cuando hablábamos un poquito sobre el ejemplo del tigre en la clase de el sistema respiratorio bien ¿qué ocurre? en un ejemplo con un escenario extremo la glucosa puede ser tan pero tan pero tan baja como para provocar la secreción de epinefrina recuerda que la epinefrina aumenta el nivel de azúcar en sangre ¿ok? entonces cuando eso ocurre sí el azúcar aumenta con la intención de darle glucosa a cerebro y corazón pero de forma colateral sin querer queriendo aparece la respuesta fight or flight ¿ok? sin querer queriendo entonces aparece entonces lo que usted conocerá como coloquialmente una pálida ¿ok? que tú sientes que estás sudoroso que te sientas mal que quieres vomitar que estás ahí que quieres que te echen fresco que sientes que mínimo te vas a desmayar sientes que el corazón te pone taquicárdico eso ocurre porque tú estás secretando epinefrina y el efecto de esto es que se activa esta respuesta fight or flight ¿ok? pelear o huir sin querer queriendo que sudas frío que tú estás como que Dios mío ¿qué me está pasando? entiendo que me voy a morir bien puedes hacer el intento eso ocurre cuando tu cuerpo se queda sin azúcar por ejemplo tú puedes agarrar y puedes y tapar con mar y si no corres obviamente si no tienes entrenamiento te puedes ir a darle tres vueltas seguidas así sin descansar eventualmente te vas a quedar tirado en el piso con ganas de morirte ¿por qué? porque tú forzaste a tu cuerpo a gastarse todas las reservas de glucosa ¿ok? porque cuando tú estás corriendo desagradablemente tus músculos tus músculos esqueléticos demandan demasiada glucosa ¿ok? quedas empty quedas en tanque amarillo y en ese momento se activa la epinexplina para que la poquita azúcar que te queda se vaya a tu cerebro y a tu corazón entonces en ese momento se activa la pálida y tú quedas sudando frío tembloroso que estás en el piso te dan náuseas que te quieres morir eso ocurre porque tú te gastaste sin querer creer no toda tu azúcar hay gente que es más sensible otras que no eso es lo clásico que le ocurría un niño el lunes en el canto del himno peladito resulta que no desayunó va al canto del himno y se desmaya sudoroso puede que vomite tipo tatuansioso te siente mal ¿por qué? porque para un niño que es un poco menos tolerante si no desayunas entonces tu cuerpo se queda rápidamente sin azúcar lo sometes al estrés de estar parado cantando y el niño se queda puf empty y le da la pálida ¿ok? se siente mal se pone a llorar se desmaya puf ¿por qué ocurre eso? porque tu cuerpo se quedó sin azúcar y entonces tu epineflina se activa y entonces comienza a gastar azúcar o a soltar azúcar para que le llegue al cerebro y a él ni al corazón entonces eso es lo que ocurre cuando te da la pálida ¿por qué ocurre eso? porque tu epineflina está tratando de conservar el azúcar al cerebro y corazón y sin querer querer no se activa esa respuesta a factor flake con todos estos síntomas ya foresides la sudoración sudor frío gente que el corazón se pone de aclicárdico te pones ansioso te pones Dios mío que al mínimo te quieres morir eso es lo que le ocurre al paciente asegurado cuando la secretaria le dice que tiene que tomarse laboratorios tal día y el paciente como yo no sé no le entra tiene que ir a las 4 de la mañana yo no sé quién dijo eso eso es otro error que a las 4 de la mañana de que la abuelita la llevan a esa hora le dicen no coma nada Dios mío qué maldad hace su fila todo eso es esfuerzo sofocado obviamente con calor porque Dios mío 4 de la mañana y se hace a las 9 de la mañana y la abuelita se te desmayó porque se quedó sin azúcar y su cuerpo recurrió a esto la abuelita que sale fresco se va a desmayar ¿por qué? porque entró sin querer queriendo en modo fight or flight gracias a la epinefrina que ya no es que está defendiéndote de nada sino que está tratando de producir azúcar o de soltar azúcar para que vaya al cerebro y el corazón ¿ok? obviamente eso no le pasa a todo el mundo tienes que tener una condición que te predisponga a eso de forma normal antes que ocurra esto tu glucagón hace el trabajo en un paciente sano o sea tiene que ser un paciente con predisposición el que te haga eso por eso un paciente sano ¿cuándo te ocurre? cuando haces mucho ejercicio mucha actividad física porque sometes a tu cuerpo a demasiado estrés ahí sí ya pero yo ahorita no he desayunado además yo no he desayunado entonces ¿por qué a mí no me pasa eso? porque mi glucagón se encarga de proveerme el azúcar que yo necesite ¿ok? no hace falta utilizar la epinefrina la epinefrina es como el último recurso el último recurso es la epinefrina bien entonces el paciente hipoglucemico con una glucosa en 60 o más baja te va a hacer algo que se llama la tria de WIPO que tú le mides la glucosa le pinchas el dedo y está hipoglucemico los otros son los síntomas de la hipoglucemia que son los que están acá abajo la sudoración la que tiene hambre se siente mal tan ansioso lo otro es que estás muy mal te puede hacer confusión te puede hacer hasta un coma es bien dramático entonces que la hipoglucemia es grave es una urgencia médica no puedes permitir que un paciente te haga una hipoglucemia eso es bien dramático y la otra cosa es que este paciente el niño ese que es del cantelismo tú le das un juguito así carrizado y el peladito en menos de un minuto mejora o sea que hay respuesta a el consumo de carbohidratos como si fuera una magia eso que es un juguito que está cargado de azúcar el paciente de una vez queda ya restituido parece mentira pero sí ocurre bien ¿qué ocurre? repito en una persona normal nuestras hormonas se encargan de mantener la sangre si sube la llevan en equilibrio y si baja la llevan en equilibrio en un tipo que es sano ¿ok? obviamente ni el abuelita ni el diabético esos no son niños que son perdón no son pacientes que son sanos del mismo modo cuando tú duermes obviamente no puedes dormir y comer obviamente entonces ¿por qué no te hipoglucemia cuando estás durmiendo? repito porque tienes hormonas contrarreguladoras siendo la principal el glucagón cuando tú estás durmiendo tu glucagón agarra tu hígado y comienza a pulsar y liberar glucosita lo mínimo que se requiera cosa de que tú no hagas una hipoglucemia y que tu cerebro y tu corazón se mantenga con sus requerimientos justos como debe ser lo mínimo obviamente si estás durmiendo entonces gracias a esos mecanismos tú por ejemplo no te vas a morir si te saltas una comida te sentirás un poquito mal con hambre pero no es que hace hipoglucemia ¿por qué? porque cuando no estás comiendo tu glucagón comienza a liberar glucosita del hígado y entonces tú te mantienes tranquilo 8 horas sin comer nadie está muerto ni está muerto ni por eso alguien sana ¿ok? entonces ¿por qué alguien te va a hacer una hipoglucemia que no se pudo compensar con los mecanismos reguladores? entonces tienes que irte a la parte hormonal tienes que tener algo que altere las hormonas por ejemplo puede ser que tengas mucha insulina que te esté bajando el azúcar en sangre o que tengas una alteración en las hormonas contrarreguladoras ¿ok? entonces en el caso de hipoglucemia ¿qué pasa? lo más normal es que tengas un exceso de insulina y eso ocurre puede ser que el paciente con diabetes la dosis de insulina puede estar muy alta entonces el paciente se inyecta y el azúcar en vez de regularsele saca arriba en vez de llegar a la mitad se le va al piso ¿ok? eso es una eso es un efecto adverso del uso de insulina cuando pasa eso hay que entonces regular la insulina ¿ok? bajar la dosis aumentarla dependiendo de lo otro que puede ocurrir es un paciente previamente sano que el tipo te hace polisemia 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 entonces puede que tengas un tumorcito productor de insulina del punto de vista histológico es un tumor neuroendocrino por lo general en el páncreas es un tumor que secreta mucha insulina del punto de vista histológico repito es un tumor neuroendocrino pero clínicamente se llama un insulinoma o sea un tumor que secreta insulina de forma sostenida o sea que el paciente a pesar de que no esté comiendo secreta insulina y el paciente va a hacer polisemia 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 entonces la forma de corregir esto es eliminando esa fuente ectópica o esa fuente anormal de producción de insulina son causas de hipoglucemia esto sin explicación ok lo más que sí se ve esto es el exceso de insulina puede ser que te estés pasando insulina y el paciente te va a hacer hipoglucemia entonces ahí hay que regular entonces bien lo otro que puede pasar en casos que son un poco más raros es que haya problemas con las hormonas contrarreguladoras problemas con el glucagón con el cortisol ya en el caso de insulina adrenal o con la hormona de crecimiento ok entonces puede ser que tengan un problema hepático como tal que altera los depósitos de glucógeno es raro pero puede ocurrir una enfermedad hepática entre muchas otras cosas que se altera que usted debe conocer también se altera el almacenamiento de glucosa entonces puede 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 que eso te lleve a hipoglucemia puede que sí puede que no el punto es que esas hipoglucemias por lo general deben revertir con la administración de glucosa ok y una vez que ocurre esto entonces tú puedes entonces establecer el diagnóstico entonces esto es lo que le pasa al paciente que está hipoglucemico le ve la cabeza está sudoroso está ansioso tembloroso mareado o sea cuando tú le das un chocito de glucosa si puede tener labio oral un poquito tipo queda de paquete como si nada santo remedio eso ocurre bien ya con esto yo tengo no tengo nada que ofrecerle en este curso a ustedes con eso termino yo a ver tienen ustedes dudas pregunto comentarios tengo una pregunta para ustedes ¿le han dicho algo ustedes sobre clases presenciales? no pero ¿qué pasa? los niños van a entrar a hacer clases presenciales es un chiste yo en Estudia Fair Boulevard en el restaurante de acá eso estaba lleno de gente yo como que Dios mío ¿pero esto qué es? y ustedes que son los que están pagando no sé no bueno no voy a preguntar obviamente yo porque pues eso no es mi problema como profesor obviamente para mí es más fácil hacerlo así pero como que ya cansa pues lo que sí es que si se entran de algo pues por favor me lo dicen de verdad que cansa esto de verdad que a veces es chévere pero a veces como que nada bueno su examen final vienen todos los temas porque creo que ustedes han tenido tiempo de sobra para estudiar obviamente como estos dos temas que no hemos visto lo que son el de gastro y el de endocrino viene más 40 50% lo otro que asumo que usted ya domina viene el resto viene todo me dieron que va a ser un 7 ustedes dieron eso así que bueno ¿tienen preguntas con respecto a eso? Sí pero pues la hora ¿qué hora de hacer? Ah no sé por mí puede ser cualquier hora yo tengo problemas con eso yo sé que yo programo ese examen y eso ocurre así que por mí yo no creo que la compañera me dijo la hora pero la verdad es que no la vi así que me recuerdan nada más yo sé que yo programo y eso ocurre así que a mí me da perfectamente igual así que eso me lo reiteran y a la hora que ustedes digan a esta hora yo se los coloco no tengo ningún problema con eso tengan cuidado hay gente que le está yendo muy mal así que recomiendo que se pongan en las filas ¿ok? tienen tiempo la gente que se ponga en las filas porque yo no voy a tener mis ordenes ni voy a regalar puntos con nadie ¿por qué? porque yo a ustedes les doy tiempo de sobra para estudiar es la última advertencia que les puedo dar no me reclamen después porque les he dado chance de sobra las clases están subidas existen para que usted la vea 20 veces si quiere todo el material yo se lo proporciono entonces si no se ponen en las filas van a haber gente que no lo logre eso va a suceder y eso va a estar en sus manos no en las mías yo cumplo con proveer el material exista y yo no lo voy a borrar así que lo que ocurre aquí en adelante corre por su cuenta no por la mía ¿ok? entonces póngale atención a eso bueno muchachos entonces nos veremos entonces cuando corresponda será ya hasta el lunes 7 bueno entonces hasta entonces cuídense que estén bien si quieren descansen en los carnavales yo lo haría ustedes me dirán son libres pero bueno que estén bien eso es lo que me interesa a mí y bueno cualquier duda o comentario ya ustedes saben que estoy a la hora pues chao cuídense chao profe chao profe chao profe gracias hasta luego